Así es gente, estos rastros que ven acá abajo son de un video anterior a este Del pobre Robles que le vemos acá demasiado triste Robles, ya está hermano, posto Bro, Samuel Deluque está vivo, ponete feliz, no estés triste Estás viviendo en la misma era, en los mismos años Y en la misma época en la que Samuel Deluque y Guillermo, Díaz y Bañez están vivos No los compares, disfrútalos Para los que no saben, Samuel Deluque es este señor Después de tanto tiempo gente, al fin, al fin, después de por no decir uno Dos años les traigo, otro cocinando con Pedrito M Esta vez vamos a... Aguante maquina Esta vez gente, no vamos a hacer ni ramen, ni fideos caseros, entre comillas Sino vamos a hacer una hamburguesa desde el punto cero Desde el día serio, desde el día cero Y otra cosa que va a ser serio, o sea, este video no va a ser tanta locura Porque ya nos cansamos de gritar, mis cuerdas vocales ya no dan más Lo único que voy a hacer ahora es descargar un poco la energía Porque estoy un poquito nervioso, a la cuenta de tres Yo me siento demasiado tranquilo, así que lo vas a hacer ahora Robles, ahí tenés panes Andás llevándolos para aquel lado de la cocina Yo me voy a encargar Bro, que están los panes Acá tengo todos los ingredientes, sí gente Me tomé el tiempo de ir al supermercado en Andorra Y hablar en catalán Porque acá no hablan español, hablan catalán Para pedir esta simple... bueno Con lo que haces es una hamburguesa A ver, ingredientes Lo que vamos a usar Lechuga Marca Floluque Queso cheddar Queso dambo Dos quesos Porque una buena hamburguesa se hace con dos tipos de quesos Un tomate que Para la gente de Argentina Esto da mucha gracia Por lo general en la Argentina Cuando te venden un tomate Te venden este tomate Y el tomate ideal Como el que apag... ¿Qué? ¿Por qué le estás sacando fotos a tu... Ah, quiero ver esas fotos, por favor No, que impito Los tomates en Argentina son estos Los ideales PNG buscados en Google son estos Miren lo que es este tomate Es perfecto Se nota que estamos en el primer mundo, hermano Miren lo que es El típico que está... O sea, este tomate es el tomate PNG de Google Sí, y ahí te da Que se tira el informe y está así No, no lo tires Esto es un video serio, hermano O sea, literalmente cuando veo que es serio En este video vamos a hacer una hamburguesa real Y como mi tortilla fue un fracaso Por mi culpa Ah, y tenemos... Vamos a hacer hamburguesa Y voy a comer hamburguesa Porque tengo un hambre terrible Claro Una vez que terminamos la hamburguesa Que va a ser una hamburguesa real Son las dos y medio de la madrugada Y yo todavía no comí Y yo tampoco Claro, son las dos y medio de la madrugada Y todavía no comimos Entonces Como vamos a hacer una hamburguesa en serio Vamos a hacer una hamburguesa real No es que la vamos a tirar al piso Como hizo Robles en su video Vamos a hacer Una vez que la terminemos Probárselas A estos señores Señores Jueces Vengan acá Asomando un segundo Pedro No, no, no Basta de culo Que esta vez no le edita a Frankito Le edita a Supreme Pollo con Pueblo y Chaco No, Supreme Pollo con Curry Bro, ¿por qué siempre está Gref de fondo, hermano? Entonces Una vez que terminemos nuestra preciada hamburguesa Ellos dos ¿Y Salva? Los ha salido Como ronronea Parece un gato Bueno, mira Acerca Ahora dan lo tuyo Bueno, es que terminemos la hamburguesa Que va a ser una hamburguesa Pipi, cucu Ellos dos Van a Van a puntuar Del 1 al 10 Que tan hamburguesoide Hamburguelu que está Que dificultad tiene Hacer una hamburguesa Una tortilla todavía Pero una hamburguesa Ponerla Y hacerla con lo otro Bro, andate en mi video De mi video Mal, ahora que lo pienso Horrible Que dificultad tiene Voy a hacer la hamburguesa solo Haciendo salchicha Así la salte Robles Vení para acá Me vas a ayudar con esto, ok Tenemos Carne picada Te voy a hacer tu siguiente video Haciendo un vaso de leche Carne picada tenemos Disculpen la gente vegana Yo, aunque no me crean Y aunque parezca resto Pero lo que voy a decir Estoy intentando ser vegetariano Cada vez como menos carne Solamente que no sabía Que hacer para un video Y dije A ver si no burguésa Total es demasiado simple Hacer como tenían razón Eso es lo que dicen todos Los que intentan ser veganos Y no pueden No dije vegano Dije vegetariano Bueno, no importa Vegetariano Bro, Samuel Deluque es vegano Yo no podía ser vegano Como Samuel Deluque Porque me encanta la mayonesa Hay mayonesa vegana Y tenemos pan Muy simple Un pan bastante grande Porque vamos a hacer Una hamburguesota Esto es eléctrico Creo que es Electriluque Esto ya está calentado, ¿no? Sí, está calentado ¿Qué vamos a hacer? Él va explicándome Estrabas pisando todo mi fracaso Aunque sea mi video Va a tener un final feliz No como el tuyo Que te burlaste De mi hamburguesa De mi hamburguesa No va a estar en el piso Como tu tarta de mierda A no ser qué No, 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 no Te lo ruego, por favor Te lo ruego Te lo ruego No Empezamos con esto Antes de empezar a darle forma A esa carne que está ahí Hay que lavarse las manos Y sacar primero el pito Perdón, bro No te enojes No me tires el tomate del piso Por favor, perdón No, antes de decir que Igual esta remera Ahora yo lo sé como 4 de 10 Hay que lavarse bien Bro Basta Hay que lavarse bien las manos Y ahora a amasar Que es mi parte favorita Esto ya está así Se pica la carne de esta manera Así un poquito Le damos masa Pero bueno Dije que este video va a ser serio Voy a ser una m***a real Bastante grandota No me gusta esto Es de una consistencia horrible Bueno, ya está Esto ya está, ¿no? Y yo ya está caliente Se ponía bastante Basta Date de sexo en mi video No tengo más sexo Ok, poneme aceite En la sartén Y en la otra también ¿Qué vamos a hacer ahora? Vas a esparcir un poquito el aceite No, bro Mirale los brazos, hermano Pero hermano Tu brazo es casi Casi similar A Samuel Deluque Pero entero No solamente el brazo Un brazo de Samuel Deluque Son dos pectorales míos Yo creo que este es un buen momento Para decir Esta hamburguesa es en serio Pero de igual manera Aguante, Magdona Ey, mostrá la calidad De esa carne picada amasada Por Pedrito Ver ok en Fortnite Esto es una buena carne Esto es una buena hamburguesa Me acuerdo de hecho A ver Hacele una cara ¿Te imaginas que Samuel Deluque se suscribió a mi canal Y me conocía en este video porque estoy Bro, si le hace un agujero a la cara Se hace una cara de hamburguesa, bro Pará, no, no, no Me diste una muy buena idea Hago una rosquilla de hamburguesa Así que en el centro le pongo huevo Frito Bueno, vamos a hacer una dona de hamburguesa Vamos a hacerle un hueco ahí En el medio De este lado también Vamos a abrirlo un poquitito De esta manera Y en el medio vamos a poner un huevado Ok, ahí está Esto ya hay que ponerlo Sácala, sacala, sacala La saco ¿Qué? Apoyala ahí a muerte Dale, dale Pero Sos un O sea, literalmente acabas de igualar No, no, no Esto es muy Esto es muy No, no, no Eso no 3, 2, 1 Esto empieza la cocción Es muy gordo, ¿no? Lo que acabo de hacer es una hamburguesa bastante gorda Y no me percate que era bastante ancha Por lo tanto va a tardar en cocinarse mucho La voy a dejar tapando para que se pueda No sé si se cocina por todos lados No sé, yo no tengo más puta idea de cocina Pero, pero De igual manera les quiero decir Yo últimamente estoy cocinando mucho Porque estoy conviviendo con mi novia Por lo tanto no queremos gastar tanto Porque yo era de esa gente que estaba todo el día así Delivery Sí, mándame Mientras esperamos Les quiero recomendar esta aplicación En realidad es un conjunto de juegos Gaming Que yo les recomendé como 70 veces en mi canal El tema es que siempre me voy a costar vicio demasiado Este es mi perfil Que lo pueden ver aquí Si me quieren agregar como amigo para viciar Más que invitados Además Estoy muy viciado un juego que se llama Disco Balls Que es este de aquí A ver Roble y si me pasás Mi récord son 2.980 Vos no sabés de quitarte el juego, ¿no? No Para nada Una puta mierda Dale Ya Uy Perdiste No, pará, pará No, perdiste Tenés tres vidas Una vida te queda Perdiste Las bolas rojas no te tienen que tocar Ya El número de cuadrados Es el número de bolas que mata eso ¿Entendés? Ay, bro, que te come Te quitó una vida, eh La bola Te quitó una vida Pero ¿Por qué se me acerca? Si yo no puedo ir más rápido Pero, bro, mira Pero no voy, no puedes más rápido Tú solo mira a mí Va, eh Una, dos, tres Mirá Chequé esto Voy haciendo así Haciendo así Haciendo así ¿Me entendés? Uy, uy ¿Qué? Lo pe... Lo mate Bueno, casi me mata Pará, pará, pará Entendés cómo es Y estas cuatro Te puse para adelante Dough Creo que voy a superar mi récord Voy a superar mi récord Voy a superar mi récord Será lástima que tú me lo pegara Justo cuando me lo superas tu récord En esta semana En game van a añadir Una nueva sección de comunidades En la que ustedes Entre gente Pueden reunirse Jugar, chatear, competir, etcétera Y hablando de competir Acabo de crear una batalla En disco vals Para ver si me superan Obviamente Este no va a ser el número De récord que voy a tener Porque esta noche le voy a dar duro Para tener mínimo unos 10.000 puntos El que me supera Ya sabe Como siempre Me envía la screen a Instagram Y siempre voy a andar Pelotudeando y posteando Y reposteando Que son unos imbéciles Que lo que buscan es superar Yo te puedo superar Que lo... Que lo que buscan es superar A un youtuber mediocre como yo El único A ver Robles ¿Quién es el único youtuber No mediocre del mundo? Y pronuncialo como se debe Luke de Samuel Así que gente Si quieren jugar a game Tienen el link Acá en la descripción Que es un juegazo Igual al fin de este video Seguro me voy a poner ahí A viciar Y si quieren que crea una comunidad Llamada Pañordos O no Pañordos no Bueno le voy a dejar a ustedes Luques Luques Igual de todas maneras Voy a dejar una votación En los comentarios Si quieren que la comunidad se llame O Pañordos o Luques La más comentada Esa se va a crear Sigamos con esto Ok gente La hamburguesa ya está Casi lista Le quedarán unos 2 minutitos Aproximadamente En esta tazartén Vamos a poner el bacon Que es muy importante Para una hamburguesa Vamos a empezar a proceder A poner unas fetitas de tocino Con 2 está bien ¿No? ¿Ves? Unas 3 Bacon Me encanta el bacon Aunque nunca lo he probado A ver el bacon Personalmente a mi no me gusta Porque es muy grasoso Pero a los chicos Sé que les gusta Y quiero tener buen puntaje Si tengo mal puntaje Chicos ¿A ustedes les gusta el bacon? Si Pero no le chuga ni salsa ¡Aguien! Bro el huevo No olvidamos del 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 huevo ¿Tú crees que te voy a perdonar Si te olvidaste el huevo de los higeles? ¿Me perdonas? ¡No! Mira esto eh ¿De qué a? Bro esto es porno hermano Ojalá ese huevo estaría en otro lado Y no en la hamburguesa Robles Hacemos un favor Guarda esto en la heladera Por Samuel Deluque Mientras esperamos que esto se cocine Que ya va bastante bien Ya no le queda casi nada Vamos a dar vuelta estos Bacons Queridos Bacones Uno Dos ¿Cómo se nota? Yo nunca lo vi en Argentina Bro mira como está quedando el huevo Bueno le falta poquito Le falta poquito Hay cuchillos pegados en la pared Por magnetismo Cayó en la sal Tenía magnetismo en la sal Vamos a cortar el tomatoide Que ya está lavado previamente No sean idiotas Con esto Ahí está Yo soy chef Como lo pueden notar Esto ya está Vamos a dejarlo por ahí Vamos a sacar los panes Bro es gigante Ahí va Perfecto Te queda esto eh Mayonesa 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 Un rollo de cocina Vamos a estirarlo Arriba de la mayonesa va Un poquito de lechuguita Ya limpia previamente ¿Qué quieres ver? Mirá lo que dice acá Bro Petrito bebe ok En la tienda de Fornite Ok ya tenemos Mayonesa Lechuga y tomate Vamos a poner un poquitito más Ahí va Tenemos acá Lo que faltaba Quesito Esto ya está Lo vamos a sacar acá Cheddar Dambo Ahora se viene Lo bueno Un bacon Yo creo que todas las madres Que están viendo este video Están sufriendo Porque está rayando Todo el antiadherente Con el cuchillo Bro que no puedo agarrarlo Se trae ahora que estoy intentando No no toques No toques Ya está ya está ya está Suelta Sueluke Antidio Bueno dos bacon Dos bacon Ese lo dejo ahí Porque se me harte Y ahora se viene El momento de la verdad Vamos a sacar Bro por favor Vení a ver esto hermano Con huevito en el medio Con una rosquilla de carne Iyo Que te guste Iyo Porque es tan gorda Porque ahora se viene Lo grosso brother Mira esto No amigo Tengo las ganas De pegarle una mordida Y esto voy a ir para abajo Dios ¿Qué pasó? Pero Que es perfecta hermano No que es una hamburguesa Tan gorda Bro Y vos que decías Que iba a quedar grande Miren lo que es El centro de esta hamburguesa Un fucking huevo Tiene en el medio Gente ¿Puedo pegarle El pego de un mordijo? Estamos en presencia De lo que va a ser Para ustedes La mejor fucking hamburguesa Que van a comer en sus vidas ¿Está rica? Del uno al diez ¿Qué tan look está? ¿Como falta salsa? Más o menos Música del amor Bro Miren la quinta Te puedo curar Que está buena De noven al diez De noven al diez Ocho Ocho De noven al diez Siete Nueve O sea esto va a... Bro Miren esto hermano No es un porno Gente Espero les haya gustado este video Si quieren un cocinando ramen Con Pedrito M Que yo sé hacer un muy buen ramen Esta fue la primera cosa que cocino en mi puta vida Si quieren un muy buen ramen ¿Cuántos likes? Bien mil likes Si este video supera los 150 mil likes Voy a buscar a Samuel De Luque Por las calles de Andorra Chao gente Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!